Noticiero, enlace Magazine Informa. En el año 1563, hoy hace justo 452 años, la ciudad de Durango fue trazada por Debi Regla, conforme a las ordenanzas de la época. La ciudad se trazó de manera reticular a partir de la Plaza de Armas, donde se determinaron las primeras manzanas que compondrían la naciente ciudad. Justo en este lugar, un puñado de 14 españoles, algunos indígenas y esclavos, sembraron la ilusión, el sueño de hacer prosperar esta tierra. Y como todas las poblaciones, desde su fundación, se encuentran en un proceso constante de crecimiento y de cambio. Las ciudades que detienen su marcha, que se detienen en el tiempo, caen en ruina, son abandonadas y se convierten en auténticos y desolados por los pantalones. En contraparte, una población en crecimiento constante se transforma de manera permanente. La ciudad de Durango es un buen ejemplo de esos ritmos acelerados y desacelerados a lo largo de la historia. Y la arquitectura es un fiel, mudo testigo de estos cambios en la vida de la población. En el centro, donde históricamente se erigen las ciudades, donde crecen poco a poco las poblaciones, en los que quedan muestras, testimonios vivos de la arquitectura, que como un libro, enseñan los momentos de desarrollo y crisis de la población. Desde su fundación en 1563 hasta la época actual, la ciudad ha crecido sobre sí misma, ha ampliado su espacio lentamente. Por lo que en el sitio en que se localizaron las antiguas edificaciones del siglo XVI, estas, con el tiempo, fueron sustituidas por nuevas y siglos posteriores. De tal suerte, que conviven y comparten nuestro espacio urbano, edificios, casas del siglo XVII, del siglo XVIII, del XIX, del XX y del XXI. Ese cambio intangible, que sucede día a día, es tan cotidiano, que no nos ha permitido darnos cuenta de la transformación que estaba sufriendo el rostro de la ciudad. Ese rostro que nos da identidad. Por ello, en esta ocasión me permito hacer un recuento de las acciones, que a lo largo de la historia reciente, han contribuido a crear conciencia y promover la preservación del patrimonio arquitectónico. Ese patrimonio intangible, palpable, que se desvanece con facilidad cuando es sometido a la picota. La primera acción, que mirando hacia el pasado, buscó fortalecer el presente, lo realizó el llamado Comité Conservador de las Bellezas Históricas, Arqueológicas y Naturales, promovido por el General El Pídeo F. Velázquez, que permitió que durante la década de los 40, surgieran las ciudades del llamado estilo geocolonial, tan popular y de la vez tan desconocido, que ha ido desapareciendo frente a nuestros ojos en las últimas décadas. A fines de los años 70 y principios de los 80, a iniciativa del arquitecto Luis Rivera Dán, se formó una asociación civil denominada Consejo para la Preservación del Patrimonio, que luchó para detener el deterioro de la imagen urbana del centro histórico. Fruto de esa lucha, detonada por la demolición de uno de los edificios emblemáticos y simbólicos de la ciudad, el archivo Cruz Urano, En 1982, el gobierno federal emitió el decreto que creaba la zona de monumentos históricos de la ciudad de Durango, pero que se lograba un primer y muy importante paso en la protección del patrimonio cultural. En 1985, se promulgó el primer reglamento municipal de imagen urbana del centro histórico, y con ello, se inició el retiro del municipio, los codos y marquesineras. Luego, en 1987, el Instituto Nacional de Antropología de Historia estableció una delegación regional por ser en la ciudad de Durango. En 1990, se realizó la primera intervención para conservar los barrios tradicionales en los barrios de Calvario y de Enalco. Casi 10 años después, en 1999, se recuperó la imagen del entorno del Templo de Santana y se construyó la primera calle peatonal del centro histórico. A partir de 1997, desde Durango Proyección XXI, se iniciaron los trabajos para la elaboración del plan estratégico de la ciudad. En día, se reunió con una de las estrategias para el impulso de Durango, la conservación del patrimonio cultural y en particular del centro histórico. A partir de allí, se enchufó la dual, pero permanente el trabajo de conservación de la imagen urbana. El primer impulso se logró en el 2003, con la recuperación parcial de la traza de la plaza de armas de este hecho en el siglo XX, y el cambiado subterráneo de este espacio. Luego, se continuaría con la definición de características del corredor de construcción, que buscó unir el jardín de Santana con la plaza de armas y luego con las alabiertas. A partir del año 2004, se dio un nuevo impulso al proyecto de conservación del centro histórico, al definirse un proyecto de intervención de largo plazo, buscando convertir la ciudad de Durango en un destino turístico. Dentro de las acciones señaladas, se estableció la necesidad de la continuación sistemática del cambiado subterráneo, el mejoramiento de fachadas, la conservación de edificios, la iluminación de inmuebles y las marcas mensuales, así como la mejora y ampliación del equipamiento para el turismo. Desde entonces, se ha logrado la restauración y la recuperación e integración urbana de numerosas fachadas. Hoy mismo, se están interuniendo con trabajos de conservación una gran cantidad de inmuebles, recrándose una imagen urbana atractiva que permitirá ser de Durango el principal destino del turismo cultural del norte en los próximos años. El rescate y conservación del centro histórico es una tarea que requiere un esfuerzo constante y permanente de todos, sociedad y gobierno. Por ello, celebro que el gobernador Jorge Herrera Caldera y el presidente municipal Esteban Villegas Villarreal estén encabezando estos esfuerzos que, sin duda, requerirán aún de muchos años de trabajo, pero los auténticos y benéficos resultados todos se podrán alcanzar si tenemos la certeza de la continuidad. Porque más allá de las propias administraciones, lo que más importa, como lo han demostrado las pasadas generaciones, lo que más importa es Durango. Muchísimas gracias. Enlace Magazine. Conexión entre culturas. Informa.